Calcula. 3 menos 5 más, abrimos paréntesis, 7 más 4, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 5 negativo, más 3, cerramos paréntesis. Se trata de operaciones con números enteros. Pondremos el 3 menos 5 más, y ahora operaremos el paréntesis, 7 y 4, 11, menos, y operaremos también el paréntesis, 5 negativo y 3 positivo, como son de diferentes signos, se restan, 5 menos 3, 2, y se pone el signo del mayor en valor absoluto, que es el negativo, por lo tanto el resultado es menos 2. Este menos 2, con un menos delante, se convierte en más 2. Ahora agruparemos los números que son positivos, 11, 2 y 3, y los negativos, que solo tenemos el 5, 11, 2 y 3 son 16, 16 menos 5 son 11. Este sería el resultado.